Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Iniciamos esta última, sí, última hora informativa de TV Perú Noticias, haciendo en realidad un paréntesis de la tensión futbolera a otro tema muy importante. En los últimos par de días, pues, se ha venido revelando el detalle de la investigación que el Ministerio Público desarrolla contra el expresidente Alán García. Y bueno, este es el fiscal José Castellano, de lavado de activos, y hoy ya se conocen más detalles en los diarios sobre las características de esta investigación. El Ereo Correo dice que la organización vinculada a Alán García tenía código de honor propio de Mafia Camorra, según la Fiscalía. El acceso a la investigación es la disposición número 7 que emite el fiscal de lavado de activos, José Castellanos, esto el pasado 28 de septiembre, sobre la investigación que se le sigue al expresidente, su ex esposa Pilar Nores y otras 31 personas por el delito de lavado de activos. Agradecemos al abogado penalista Luis Lamaspuccio para ayudarnos a entender cuáles son los alcances de una investigación como esta y, bueno, cuáles serían, pues, los términos que esta va a recorrer. Gracias, doctor Lamaspuccio, por acompañarnos. ¿Qué impresión le da los términos que se están utilizando y la estructura? Se habla, en realidad, de una figura de testaferrato, en buena medida, son 31 investigados, están investigados en dos grupos, ¿no? Los de primer nivel, digamos, son, sí, es así como los define la Fiscalía, Pilar Nores, Hernán Garrido Leca, José Chan, Aurelio Pastor, Luis Nava Gilbert, y hay empresas involucradas, ¿no? Inversiones Quijote-SAC, librerías Santillana, me imagino, debe ser, librerías El Crisol, ¿no? Cuyo director era Adán García, que hace poco acaban de ser adquiridas por la derrama magisterial, recordemos, ¿no? La Universidad San Martín de Porres, donde el señor Chan, pues, tiene mucha influencia, ¿no? Evidentemente, la empresa Alpamayo Entertainment, se habla, pues, de una red de empresas. ¿Esto necesariamente constituiría un delito? Bueno, definir si es delito o no es delito todavía es un poco prematuro, ¿no? Hay una investigación en curso que está realizándose bajo el marco de una normatividad de carácter procesal que se denomina crimen organizado. El concepto de crimen organizado es un concepto más evolucionado de lo que hace algunos años atrás era la asociación para delinquir, es decir, un conjunto de personas que supuestamente se ponen de acuerdo, concertan voluntades y desarrollan actividades que están al margen de la ley con fines específicos, roles definidos, estratificados. ¿Puede ser un título un poco rimbombante el de crimen organizado? Mauricio Mulder ha salido a decir, ni Sánchez Cerro le dijo al APRA que era una organización de crimen organizado. Ahora, acá, lo cierto es que tampoco se están refiriendo al APRA como tal. Los mismos sapristas deberían tomar distancia de cuáles son las investigaciones que se van desarrollando. Se están refiriendo a una organización puntual en la que, por ejemplo, en todo ese grupo no están mencionados ni siquiera los propios congresistas. Entonces, ahí habría, yo creo que es importante aclarar esa diferencia. Sí, claro, una cosa es un partido político jurídicamente constituido con sus representantes, con sus tesoreros, secretarios, delegados y otra cosa es un grupo de personas que pueden tener, digamos, un afín de carácter político, pero que no necesariamente están enmarcados dentro de las actividades proselitistas propias de un partido político. Coinciden en algunos aspectos, pero a los efectos de poder delimitar responsabilidades, una cosa es un partido y otra cosa es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para estos efectos. Ahora, esto es lavado de activos. Entonces, lo que se está diciendo es que mediante estas empresas se ha lavado plata, ¿no? Y lavado de activos es un origen ilegal. Claro. Antiguamente, la asociación para delinquir era un conjunto de personas que se ponían de acuerdo, pero a raíz de todas estas renovaciones o innovaciones que se ponen en práctica para poder desarrollar actividades delictivas. Evidentemente que está el tema del lavado de activos, está el tema de las empresas offshore, paraísos financieros, testaferros, en fin, una serie de modalidades más sofisticadas que en algunos casos son utilizadas por gente inescrupulosa justamente para poder esconder el dinero y darle apariencia de legitimidad y poder interactuar en ese sentido. La lista de personas que está incluida, ¿no? Como testaferros, lavadores, activistas dentro de esta organización. Hay algunos nombres conocidos como el señor Miguel Facundo Chinguel, recordemos el hombre de la Comisión de Gracias Presidenciales, se habló mucho de los narcoindultos en ese momento. Uno intuye, de nuevo, otra vez, porque acá no todavía llegamos a ese detalle, uno intuye que si se incluye a él, el fiscal estaría apuntando a, por ejemplo, los supuestos pagos realizados en el marco de los indultos a beneficiar finalmente a Alan García. Bueno, eso es lo que tendrá que dilucidarse a lo largo de esta investigación, porque esto todavía no se ha llevado propiamente a una etapa estrictamente de carácter judicial. Entendemos que son diligencias indagatorias, que son la antesala de lo que es una investigación preparatoria, porque creo que es importante manifestar que, a diferencia de lo que eran las investigaciones antiguas, estas nuevas investigaciones con el nuevo Código Procesal, son eminentemente garantistas. Y en ese sentido, quien es objeto de una investigación, tiene todas las garantías para poder defenderse de acuerdo a lo que está establecido en este nuevo Código Procesal Penal. Y a buena hora, porque si hay graves imputaciones, acusaciones, contra una persona que ha tenido una trayectoria política tan importante, o un grupo de personas que han tenido esta trayectoria, la única manera civilizada de dilucidar estos aspectos es a través de una investigación. O sea, el título es muy rimbombante, pero las condiciones son más garantistas que antes. Pero, por supuesto, claro. No puedes meter a la cárcel así nomás. Claro, porque si a ti te hubieran investigado con el antiguo Código de Procedimientos Penales, una investigación preliminar puede durar dos, tres años. Y estás en una situación de incertidumbre. Acá hay plazos, hay garantías. Incluso cuando se formaliza una investigación preparatoria, en el contenido garantista de la investigación intervino un juez para defender los derechos de los investigados. Entonces, si a ti te están acusando de algo, qué mejor oportunidad de demostrar a través de esa investigación que las graves imputaciones que te hacen no tienen ningún fundamento. Ahora, pero, a ver, aquí no hay cierta contradicción en el sentido de, efectivamente, estás dentro de un código más garantista, que es un tema preliminar y, al mismo tiempo, ya tener por delante que esto actuaba como una mafia estructurada y que tenía códigos propios de la camorra. Porque acá lo que uno ve, en principio, al parecer, son piezas sueltas. O sea, son piezas muy sueltas en las cuales uno todavía tampoco ve el enlace. Se está hablando, por ejemplo, de las coimas que recibieron funcionarios del gobierno de Alan García, en el caso de Odebrecht. Ellos tampoco aparecen en esta lista. Se habla del factor de Pilar Nores. Se le atribuye una cantidad de propiedades. Y Jorge del Castillo ha salido a reiterar ayer que cuando se habla de toda esta cantidad de propiedades, se habla, en realidad, en buena medida, del edificio que se construyó en el terreno de la casa familiar, donde ella le da una serie de departamentos. Y, además, como sabemos, cada garaje cuenta como una propiedad. Entonces, uno puede decir 20 propiedades, 24 propiedades, y resulta que vas desmenuzando. Y la cosa es mucho más... Precisa. A lo que yo voy es... ¿La Fiscalía está jugando un poquito a la tribuna, cree usted, en estos últimos tiempos, cuando empaquetan los casos de esta manera? Yo creo que quienes juegan a la tribuna son algunos medios de comunicación. Con este tipo de noticias que, digamos, distorsionan un sentido de rigurosidad que tiene una investigación. Una investigación es un proceso con pautas, métodos, plazos, garantías. Y eso hay que manejarlo de esa manera porque es la única forma civilizada, por decirlo menos, de hacer una investigación. El hecho de que algunos componentes de esa investigación se lleven con titulares a los medios de comunicación, no necesariamente lo que dicen los titulares es el contenido cierto y real de esa investigación. Por eso que creo yo que, digamos, separar un análisis político para personas que han tenido labor política con una investigación objetiva a través de los medios de comunicación es bastante difícil. Pero lo real y lo concreto es que cuando surgen indicios, todo ciudadano puede ser objeto de investigación. Y el ciudadano está en la obligación moral, con mayor razón si ha sido político, de aceptar esa investigación, de demostrar en esa investigación que los cargos que se hacen contra esa persona no tienen ningún fundamento. Dentro de este contexto, más garantista, si se quiere, tratando de ver más allá de esta bruma mediática, dentro de este contexto, ¿no se está abusando de la figura de la detención preventiva en muchos casos? Porque, claro, no creo que Ollantumala esté pensando ahora que efectivamente su situación es garantista, ¿no? Bueno, claro. Lo que pasa es que la detención preventiva es una etapa subsiguiente de una investigación previa. El análisis propio de lo que significa el fundamento para detener preventivamente a una persona son aspectos eminentemente de carácter procesal. La normatividad, los antecedentes jurídicos, los pronunciamientos de la Corte Suprema han establecido que la prisión preventiva es un acto excepcional. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una persona que hay que detenerla porque se está escapando, porque se está yendo del país, porque está evadiendo la acción de la justicia. Pero si esa persona está colaborando con la justicia, está asistiendo a todos los requerimientos que hace la justicia, ¿qué sentido tiene detenerlo? Lo cual no significa tampoco de ninguna manera impunidad, porque la impunidad... Significa debido proceso, en realidad. Como usted decía, las garantías del debido proceso. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Y la única forma de demostrar culpabilidad es a través de una sentencia condenatoria cuando ha acabado un juicio en la cual se han compulsado las diferentes hipótesis y se ha establecido una responsabilidad. Ahora, para ir terminando, doctor, el otro caso es el caso de Toledo, ¿no? Acá estamos hablando de todos los presidentes o la presidenciable, como es el caso de Keiko Fujimori, investigada también en el marco de la ley de crimen organizado. Otra vez, retrocedamos. Suena probablemente más rimbombante lo que es... Yo no sé si es el título correcto, ojo, porque aquí estamos hablando en realidad de toda la clase política que es muy fácil darle con todo y la percepción ante la ciudadanía, bueno, estos son todos parte de una mafia gigantesca, ¿no? O sea, porque si lo que le estás diciendo es crimen organizado, estás hablando pues de los malditos de Casma, o sea, en el imaginario... En el imaginario, como tú dices. En el imaginario ciudadano, la cosa suena bien feo. En el imaginario mediático del ciudadano. ¿No? Suena bien, bien feo. Pero bueno, ese es otro tema que, digamos, merecería un tipo de análisis, sobre todo sobre la tipificación, ¿no? En sí. La denominación. La denominación, exactamente. Pero, en el caso de Toledo, uno lo que se pregunta es, ¿tienes otra vez la pistola? ¿Tienes el humo de la pistola? ¿Tienes al brasileño que dice? ¿Tienes al peruano que dice yo recibí? ¿Tienes un poder judicial que no se puede poner de acuerdo con la fiscalía para un trámite en estas circunstancias, digo yo, ya relativamente sencillo, ¿no? ¿Cómo observa esa situación? O sea, de un lado hablamos otra vez del garantismo, de cómo se supone que la cosa debería caminar hacia una democracia y un Estado de derecho pues más serio, cada vez más, y esta situación en la cual no se ponen de acuerdo para algo elemental? Mira, es una investigación sumamente compleja porque ha tenido varias etapas. En una primera etapa no se sabía lo que había acontecido con posterioridad. Teníamos el final de la historia de repente, pero no al principio. Pero esas diferentes etapas, esos diferentes momentos se han ido formalizando a través de actos judiciales con procedimientos distintos y eso es lo que ha complicado esta situación. Por eso que yo creo que sería sumamente importante acumular estos procesos para que haya una sola direccionalidad. El tema se ha hecho más complejo porque Toledo no está acá y ahí ha surgido un problema de arresto provisorio, de extradición, que el gobierno extranjero no responde ante estos requerimientos y esto evidentemente ha complicado la situación. Pero cada caso tiene su propio manejo, su propia metodología y sí, es una crítica en la que algunos funcionarios de carácter judicial hayan salido a los medios de comunicación a confrontar posiciones cuando esto debería haber sido resuelto de una manera reservada y ponderada dentro del proceso porque estas desavenencias que surgen generan una peor imagen ante las autoridades. Finalmente, quien decide solicitar la unificación es el Ministerio Público, ¿verdad? El juez es el que tiene que resolver ante un pedido de esa naturaleza. Pero la iniciativa tiene que salir del Ministerio Público. Puede salir del Ministerio Público como también puede salir de las partes investigadas. Que ya lo ha hecho en el caso de Maimán, por ejemplo. Claro, en el caso de Maimán es un tema distinto porque hay un pedido de colaboración eficaz. Claro, pero él previamente había pedido la unificación, ¿recuerda? Claro, efectivamente, ha habido una solicitud y lo que pasa es que esto también tiene una impresión de un trabajo digamos monopólico de la investigación porque, claro, esto genera muchas expectativas, tiene una proyección política, fortalece o desmerece una labor de carácter institucional. Entonces, quien tiene control de ese espacio mediático judicial puede conseguir, digamos, mejores resultados políticos de lo que significa una investigación objetiva y precisa. Bueno, son estos momentos de confusión, tensión en torno a la clase política. Debería, finalmente, como usted señala, tener una resolución de acuerdo a derecho que es lo importante, que es lo que fortalece otra vez la separación de poderes y la democracia. Esperemos, pues, que se vaya aclarando el panorama. Y una cosita, es fundamental separar las opiniones políticas de las opiniones objetivas. Todos, todos. Porque una de las mejores defensas en una investigación es decir, sí, efectivamente, hay una persecución política. Y eso no es así. Todo ciudadano tiene la obligación de responder ante una investigación. Hay que tener mucho cuidado también con cómo se declare y en estas circunstancias sobre todo. Todos quieren ser jueces, pues, ahora, ¿no? Todos quieren ser jueces y fiscales, en realidad. Así es. Gracias, doctor Luis Lama. Gracias a ti. Por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con mucho más del Partido Perú-Argentina en TV Perú Noticias. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!